Dicen un congreso de 200 jóvenes, ya sabemos que en total hay 200. Se pasa una encuesta para conocer los hábitos en cuanto a contratar los viajes por internet. Se observa que 120 son hombres. Y que de estos 64 viajes contratan los viajes por internet. Entonces, hay que poner en la tabla de doble entrada, esto se llama tabla de doble entrada porque hay dos características, internet, no internet. ¿Este ha caído en un examen que hemos hecho? ¿Este no se puede hacer tu hogar? No. A ver, voy a hacer un experimento. ¿Y cómo sé yo que se me va a hacer por algo que no gustaba? Cuando te dan porcentaje, es que depende. ¿Cómo sabes tú que estás enamorado? Pues son lo mismo. Tú lo ves y dices, voy a probar por algo. No. ¿Y también hay internet? ¿Internet o no me gusta? También se puede hacer por algo. Se puede, pero es más costoso. Pues no lo puede hacer por algo. Y te vas a dar cuenta cuando lo veas, si lo vas a hacer por algo, por tabla. A ver, ¿cómo dice tu internet? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿De internet? ¿Ve? ¿Y tú? ¿Ve? No. Internet. ¿Quién dice internet? Me voy a conectar a internet y yo. El andaluzo así. Internet. ¿Quién dice eso? Vamos a ver. Te dice que hay 200 en total. El total del total va aquí. 200. Te dice que hay... Que 120 son hombres. O sea, hombre en total hasta aquí. 120. Entonces yo ya puedo saber cuántas mujeres hay, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay? 120. Salvo que haya algún... Conchita Bust, ¿eh? Verso un hombre, ¿no? Bueno. Te dice que 64 contratan los viajes por internet. O sea, 64 hombres contratan los viajes por internet. ¿Cuántos no los contratan por internet? ¿He escuchado tocar las teclas de la calculadora? Y dice que 24 de las mujeres no empleen esa vía. O sea, que 24 de las mujeres no contratan los viajes por internet. Entonces, ¿cuántos si lo contratan por internet? Entonces ya tengo que por internet lo contratan. 84 más 56. Que son 140. Y no internet por 60. Y ya tengo rellena la tablita. Y una vez que tengo rellena la tablita es fácil. Probabilidad de que no contrate su viaje por internet. No internet. Pues de 200 que hay, ¿cuántos no contratan el viaje por internet? Es cierto. Y ya está. ¿De dónde podemos decirlo? No. Te piden la probabilidad. Probabilidad de casos favorables a partir de casos posibles. Hay 200 personas y 60 no los contratan por internet. ¿Y en lo que también siempre vas a hacer los viajes? Sí. Dice, use internet para contratar los viajes. Si la persona elegida es una mujer. O sea, sabiendo que es una mujer. ¿La división o la A o la U3? Lo factorice de esto. Igual a lo que te da la gana. Igual. Da 0,3. Usa internet para contratar los viajes si la persona le ha ido a una mujer. O sea, probabilidad de que use internet sabiendo que es una mujer. Si yo sé que es una mujer, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo? No, no, no. ¿56? ¿El total de las mujeres? No. ¿No? No. ¿El total de las mujeres? Sí, el total de las mujeres. 80. ¿Pero es en donde lo pongo? ¿Arriba o abajo? Abajo. ¿Y en la I qué pongo? Es la probabilidad de la inserción. Ajá. Y pues es 80. ¿Entonces qué pongo arriba? Sí. ¿Qué pongo arriba? Uy, es que no me ha dado. 56. Ahí está. 56. ¿Y en la 2.5 de la mujer? ¿Eh? ¿Eh? Y yo, sabiendo que es una mujer, hay 80 mujeres. ¿Cuál es cuánto está por internet? 56. Otra manera sería hacerlo con la fórmula. La fórmula sería. ¿Con la fórmula de la mujer? Probabilidad. No, de lo mismo. De que contrate por internet y sea mujer, partido de la probabilidad de que sea mujer. Y esto sería, de que contrate por internet y sea mujer, es 56 de 200. Y de que sea mujer, o sea entre 200. ¿Veis que es lo mismo o no? Pero ¿para qué me belga tanto? 200 y ¿para qué? Sabiendo que es mujer, ¿cuántas contratan por internet? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Sea hombre, sabiendo que contratan por internet? ¿Eh? Sea hombre, sabiendo que contratan los viajes por internet. Pues venga, ¿cuántos lo contratan por internet? ¿Cómo? 84. No, no, no. Sí, pero abajo está, ¿cuántos contratan los viajes por internet? ¿Cuántos? 120. 120. 140. ¿Y hombre, cuántos son? Otra vez. Que lo contraten por internet, 84. Eso me dio, ¿cuántos son? Pues usa la fórmula. Usa la fórmula. Esto sería. La probabilidad de que sean hombres y contraten los viajes por internet, partido de la probabilidad de que contraten los viajes por internet. ¿Cuál es la probabilidad de que sean hombres y contraten los viajes por internet? 140 de 200. Y de que sea hombre y contraten los viajes por internet, 84. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? Claro, pues claro que es lo mismo. Como te guste más a ti. Venga, haz el primero.